Música Muy buenas gente de youtube, estamos aquí en nuestro canal y en este video estamos de vuelta con Magikraft Y ahorita nos dejamos el episodio en el cual hicimos mana Hicimos todo este sistema para tener mana Ya para quien no lo vio básicamente hicimos estas flores Para conseguir mana que se transfiere a esto y esto lo transfiere a la pila de mana que ahí se está generando Y estas son otras flores que crafteamos, que yo he crafteado esa de ahí, le he puesto ahí Para que vayan generando las dos, esta que si vemos pues esta le da a este y esta de aquí le da a este Estudiándoles carbón, también estoy cogiendo un poquito de carbón y tal Y como veis pues bueno ya tenemos un poquito bastante de mana Vale, esta ya se ha consumido, se tiene que consumir ya, perfecto Esto está haciendo fuera de cámaras, les voy a tirar otra para que luego consuman más Esto por aquí, esto por aquí, ya está Vamos a ir para adentro y vamos a ver cuánto mana tenemos porque en este episodio si me sale todo bien Quiero hacer runas, quiero intentar hacer runas Vale, vamos a dejar aquí el carbón Como veis tengo hierro, creo que traje No sé dónde lo he puesto pero creo que hierro ha ido fuera de cámaras a por carbón Y también he cogido algo de hierro pero ya lo habré guardado en el cofre Pero tengo que decir que este mod tiene muchísimas cosas O sea, no sé, no sé cuántos vídeos me he visto, cuánto estoy leyendo, viendo vídeos y tal Pero es que tiene muchísimas cosas, tiene muchas flores, tiene muchos crafteos Entonces lo que he pensado es que fuera de cámaras por ejemplo Hoy no lo he preparado pero para el siguiente episodio Si imaginamos que quiero hacer un altar para hacer una flor, ¿no? Pues fuera de cámaras voy a preparar todos los ingredientes que necesito para hacer esa flor Y preparar el altar, o sea, imaginaos que no existen altares, ¿eh? Pero preparar todo bien porque es que si no me podría pegar 20.000 episodios haciendo solo con este mod Porque es muy largo, tiene demasiada cosa y no me puedo meter en todos los temas Entonces fuera de cámaras voy a hacer bastantes cosillas Y luego en el vídeo lo explicaré Por qué lo he hecho así, por qué se hace así y cómo va un poco todo Porque es que si no nunca vamos a terminar con este mod Vale, para hacer las runas, estoy buscando aquí Necesitamos hacer estas runas de aquí Para hacer estas runas necesitamos altar rúnico Para hacer altar rúnico es bastante sencillito Que también quería hacer esto que lo vamos a hacer ahora Pero vamos a hacer altar rúnico, vamos a buscarlo aquí Altar rúnico que es este de aquí Es bastante sencillito, ya veis piedra Con una perla o un diamante de mana ¿Cómo se consigue el diamante de mana? Fácil, tenemos que coger diamante de este Y que creo que aún así creo que tengo Ah, no, no lo tengo, no, ni uno No, básicamente aquí veis que tengo suficiente Y aquí también Entonces vamos a hacer aquí un diamante Pum, y se me convierte en esto Y vamos a hacer otro aquí No, no lo han testado, vaya Tenemos aquí, pum, ya tenemos dos Ya tenemos los dos necesarios Ahora necesitamos conseguir esta piedrecilla Vamos a esto, a la mesa de crafteo Y si no me equivoco era así, no me acuerdo exactamente Perfecto, tenemos el altar rúnico Tenemos el altar que también creo que va a precisar de mana Esto lo vamos a poner justo aquí en medio Pues porque aquí va a estar todo Como veis, no puedo acceder Porque necesitamos hacer las flores También lo que quiero hacer, la runa y cosas así Que vais a ver, pero bueno He hecho dos porque voy a editar bastantes de estos en un futuro Así que cuanto nos hagamos mejor Vale, ¿esto para qué sirve este altar? Para hacer diferentes flores Para hacer más, ¿cómo se dice? Para tener más mana Para que van a generar mucho más mana Por ejemplo, estas flores ¿Vale? Ahí está, ahí está Hay un montón de flores, como veis Vamos a hacer un montón Aquí, veis el crafteo Esto se hace aquí Pero necesitamos runas Si os necesitamos runas Runa de fuego y runa de verano Necesitamos diferentes runas Y diferentes setas y todo Entonces, va a ser bastante complicado ¿Vale? ¿Cómo voy a ir para atrás? Ya no me acuerdo ni cómo se volvió para atrás ¿Cómo se volvió para atrás aquí? No me acuerdo cómo se volvió para atrás A la línea del marcador Comparte Mostrar notas Ven en línea No me acuerdo cómo se volvió para atrás ¿Vale un botón o algo? Pero ahora mismo no caigo ¿Cómo se volvió en principio? No sé Bueno, para hacer flores Ya veis que cada flor tiene su mundillo Vamos a buscar aquí botania Porque hay un montón de flores que podemos hacer Así que como veis Hay muchísimas flores que se pueden hacer Que son... Aquí no están Las he perdido de vista No lo veo Vale, estas no son las que se castean Esas son las que vienen por defecto Pero las que se castean no están Estas son de aquí, supongo Vale Sí, pero es que quería leer Vale, con control Puedo leerlo en el libro Aquí como veis que son... Que generan mana y tal Vamos a hacer primero la runa Vamos a dormir primero Porque se está haciendo de noche Y no quiero que haya problemillas Que venga un enemigo chitado Y nos revienta Así que vamos a dormir También estoy cogiendo madera No sé cuánta madera tengo Pero bueno He gastado bastante Porque he estado poniendo ahí En esas flores he estado poniendo Y por eso tengo aquí Por su cual tanto material Pero bueno Vamos a hacer las runas de viento Vamos a hacer diferentes runas Para ya tener Vamos a hacer primero La runa de agua Bueno, vamos a estar en este orden Básicamente necesitamos Un mana power Una caña de pescar Caña azúcar Caña de azúcar Polvo de hueso Y lingote Esto lo tenemos ¿Cómo se hace? ¿Con pólvora o con redstone? Pólvora tenemos poco Así que vamos a tirar redstone O sea, como veis Necesito muchísimo mana Entonces Necesitamos hacer flores de mana Porque esto Mira, ahora me pone que puedo Pero va a llegar un momento En el que aquí no haya suficiente mana Para hacer las cosas Entonces tengo que tener Mucho cuidado Necesitamos esto Una caña Que para ello necesito Hilo Que son sin embargo Con dos de hilo Y palos Palos, 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 palos Palos Que tengo que tener aquí un par de palos No, no, los he tirado Creo que era así la caña Es que hace mucho tiempo Que no gasté una caña Y ahora mismo no me acuerdo Si no me equivoco ¿Puede ser así? Efectivamente Caña así Vale Y también necesitamos caña de azúcar Que no sé si tengo mucha No O sea, tengo Pero tampoco demasiada Lo que voy a hacer es plantar aquí Porque ya sabéis que en todas las series Siempre planto cerca de casa Un montón Y luego nos sobra Así que vamos a plantar así Necesitamos una Si no me equivoco Así que Vamos a plantar No, no, no Vamos a plantar dos más Y nos quedamos con tres Pues acaso Así que ya está Nos quedamos con tres Y ya está Y esto ya irá creciendo Y ya iríamos recogiendo Y así Por eso he dicho Que esto como tiene muchas cosas Fuera que me lo voy a estar preparando Eso por ejemplo Lo referé a cámaras Prepararé otras cosas Porque así en el vídeo Lo hago rápido Y no nos perdemos media hora En hacer un crafteo de mierda Porque es que esto es un crafteo de mierda Y nos va a costar mucho Vale, esto lo tengo Esto lo tengo No, polvo de hueso Necesitamos polvo de hueso Vale, polvo de hueso Vale, vamos a dejar también la caña de azúcar Para no llevar mil cosas al inventario Y saber que tengo que hacer Vale, necesitamos esto Necesitamos esto, esto, esto ¿Qué más necesito? Vale, polvo de hueso Caña de azúcar Caña de azúcar Vale, me falta la caña Ya está Con esto Si nos acercamos Esto no, esto no Esto Si nos acercamos al altar Es que aquí no me gusta como está Pero es que no hay otro sitio mejor Igual Bueno, lo voy a poner aquí Porque la miniatura y todo Se va a ver mucho mejor aquí Vamos a quitarnos esto Vamos a poner esto aquí Y ahora básicamente Mierda El agua El agua El agua Vale, perfecto Vale, básicamente Si ahora Podemos colocar las cosas De diferente manera Podemos tirar con clic derecho O sea, con la Q Y se coloca Pues si le damos clic derecho También se coloca Si hacemos así Vais a ver Como se añade ahora la caña Pum Me va a decir que no puedo ¿Por qué? Porque no tengo mana Supongo Supongo que no puedo hacerlo Porque no tengo mana Para ello Voy a tener que hacer así Y así No sé si he dicho así o no O tiene que estar más cerca De la pila de mana Es que hay Una forma de saber Si la pila de mana Igual tengo que estar más cerca De la pila de mana Es que esto Ahora mismo no lo sé Pero es que igual Esto necesita mana Y me ha dejado el carrón No sé Aún no puedo Y mira que tengo los materiales Todos los materiales Pero no puedo Creo que es porque No tengo suficiente mana Si lo acerco a la pila Será suficiente A ver Vale, me llevo todo Así que guay No, tú le vas a dar a la pila Vamos a darle a la pila Porque si no Vale Lo vamos a poner aquí Bastante cerquita de la pila Incluso Es que dentro no tengo sitio, tío Vamos a ponerlo dentro A ver A ver Vamos a hacer la prueba La miratura Si eso le daría en otro momento Vamos a poner esto aquí Enfrente Básicamente Si esto Clic derecho Clic derecho Ah no Ah, vale No A ver Tiro, tiro Tiro Vamos a colocar La caña Y esto más No me deja No me deja ¿Por qué? ¿Por qué no me deja? No lo sé No sé por qué no me deja La verdad es que no tengo ni idea ¿Por qué no me deja? Bueno, para esto necesitamos una verruga en el nether Así que tenemos que ir al nether Para esa verruga Esto lo podremos hacer Es que no sé Ah, mira Aquí necesito maná ¿Pero por qué no tengo maná? Necesitamos generar más maná Tenemos que hacer más flores Pensaba hacer esto en este episodio Pero no Pensaba hacer esto en este episodio Lo voy a dejar aquí De mientras Y a ver si le pongo Los dos Lanzando maná a esto A ver si conseguimos algo Tío ¿Por qué no te has colocado? Caña de caña y tal El polvo de hueso Y me falta esto Lo voy a dejar aquí Porque la miniatura puede que roya así Las cosas no me vuelte así tal Esto puede ser una miniatura Pero ¿Por qué? Le voy a poner ahora Esto aquí Mira que lo he mirado Y ahora mismo no sé por qué falla Le voy a poner los dos apuntando a esto O sea, van a estar todo Tanto energía Esto a ver si así funciona Porque no sé que me ha fallado O sea, no sé si necesito algo más Y me da rabia Me da rabia Me da rabia Vamos a coger cuatro de carbón Para ir generando más esto Y ahora vamos a intentar hacer más flores Con energía, tío Porque sé O sea, una que genere más maná Porque sí que hay muchas que generan más maná Pero para yo necesito las Esto no Me suena que sí que necesitaba las Bueno, no me sale el nombre Las runas Pero no sé Para algunas igual no Rosarcana Es que no me acuerdo ahora mismo Cuál era cuál No sé si es esta endoyama No, esta la tenemos Esta la tenemos Esto también Esta la tenemos Pues Es que A ver, que se me abra esto ¿Por qué no se me abre en el libro? Vale, control Abremos con el control Y ya está A ver Por ejemplo aquí Hidrotensia Esto funciona con lava Vale, esta es la que funciona con lava Vale, esta es una que funciona con lava Ahora os lo explico eso Quiero saber, a ver Los puntos de experiencia Vale, esta nos va a pillar Vale, explico Esta, la termo Lila Básicamente Si nosotros le ponemos Un cubo de lava Lo va a observar Y con eso va a generar Mucha energía Esto, lo mismo Pero con nuestra experiencia O experiencia que generen los enemigos Mejor una patada tú Esto, si no me equivoco Es con que se comen las plantas De los árboles Que no me acuerdo Donde lo ponía Por árbol Sí, aquí Se hace con árbol Este se hacía con árbol Vale Este, no sé qué hacía Entonces, no está Con TNT Vale, este con TNT Puede estar muy bien esa Porque Hemos atravesado muchas zonas Vale ¿Tú qué haces? Gourmerilia La comida es una flor Realmente Maná Aunque Lo hace cualquier otro tipo de comida Encuentre también Se zampará Filete de zanahoria No sé A ver, espérate Tenía una foto del móvil Que la he sacado antes Para hacer un crafteo Bueno, que es la pila de maná Pues Pues se me ha jodido, eh Se me ha jodido esto Este se hace con slime, ¿vale? Este es el slime Este sí que me acuerdo A ver, podríamos intentar hacer esta Pero es que O sea, la TNT Pero es que la cosa es que Si yo sí necesito Runas Esta runa no la puedo hacer Y no puedo hacer ninguna runa Mira, mira, mira Ahora puedo hacerlo Como hubiesen unos rayos Vale, ahora sí Vale, tenía que esperar Que se cargasen Vale, básicamente Que se haga un rayito Para hacer miniaturas Por favor Maldita antorcha Voy a tener un momento, eh Vamos a poner una antorcha aquí Quiero que se haga un rayo Para hacer la miniatura A ver, si estoy con el F1 No sale rayos, ¿o qué? Ahí, ahí Esta puede ser la miniatura Haciendo runas O primeras runas Vale, básicamente Como veis aquí Nos pide Un trozo de roca O sea, un roca de esas De estas Clip derecho O no me acuerdo cuál es Clip derecho Y con esto O Clip derecho Y ahora Clip derecho con esto Y tenemos las primeras runas De agua Vale Bien Oye, pues poco a poco Tenemos que ir avanzando así Con esas runas de agua Podemos hacer también Flores Pero Lo que quería hacer Es flores Que generan esto Es que, pero esto Es que no sé cómo Vuelve atrás Aquí Ahora me deja Vale Tenemos esta Esta es la de la TNT Así que nada Esta Es una flor Ramita Mana Aunque Como es esta Esta con comida Vamos a hacer esta A ver si podemos hacer esta ¿Esta cuál era? Eh La Ghermelia Esa Ghermelia O como se llame Esta Ghermelia Se hace con verano Y de fuego Que de fuego no podemos hacer Porque necesitamos Verrugas nether Así que esta flor La descartamos tío Tenemos que ir al nether ya Vale, esta tenemos Esta creo que es con slimes No es slimes Entonces no O sea, no vamos a hacerla Porque si sabría que hacer una raga de slimes Rosa arcana Con punto de experiencia Esta Vamos a intentar si la podemos hacer La rosa arcana Necesitamos Runa de mana Que se hace bastante sencillito Necesitamos una perla de mana Y no tengo una enderpearl Y no tengo una enderpearl Porque no lucho contra ningún enderman Pues nada Pues esa flor tampoco Oye tío Que había más o menos preparado el episodio Y aún así se me está jodiendo Vale Esta se hacía con lava Esta la volvemos a hacer Porque tenemos Ah bueno Pero también hay una Esto Pues Nada pues en este episodio Vamos a hacer las runas Y esta con las hojas de los árboles Esta casi que la podemos hacer Porque quitamos una runa De Gula ¿Y cómo se hace la gula? Gula, 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 gula Pereza Gula Dos de estos Runa de fuego Que no tengo tío Necesitamos ir al nether Cuanto antes ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a una mina Vamos a conseguir la obsidiana Porque es que No puedo seguir así O sea es que no puedo seguir así Con todos fallos tío Espérate Si esto lo pilla Si tiro esto Ahí lo pillará No Ahí no No pasa Bueno ahora lo tiramos Vamos a dejar esto por aquí Las runas muy importantes Esto también es importante El libro lo voy a dejar por aquí El carbón lo voy a tirar ahora Las flores esta me las llevo Vale Y me tengo que llevar Me tengo que hacer un pico de diamante Nos vamos a ir a la maldita mina Aunque creo que tenía aquí un pico de diamante ¿No? A ver Tierra, aparición y rompibilidad No me sirve O sea es lo mismo que hacer uno Nuevo Así que Total Para que me aguante un poquito más Vale Vamos a llevarnos esta madera Porque es que igual necesitamos Por si acaso Vale Pues sí Vamos a ir a las minas Vamos a ir a por obsidiana Porque ya veis que Necesitamos ya perrugas de la letra Así que Cuanto antes bajemos a una mina Para conseguir obsidiana Necesito en torchas Joder tío Más carbón por favor Más palos por favor Es que no me quiero gastar toda esta madera Porque si no me voy a quedar sin madera Vamos así Cucu Todos los palos Y ahora Y para adentro Ojo Me echo muchísimas antorchas Lo voy a dejar aquí 60 Lo voy a dejar aquí Y esta 64 Me la llevo Vale Vamos a irnos a esta mina de aquí En un momento Esto que vaya generando energía Lo dejamos ahí Esto lo consumirá Sí Vale Y esta también Ala Otra cosa Mariposa Vamos a bajar por esta mina Y vamos a intentar bajar A la altura baja Para hacer obsidiana Vale Vamos a intentar conseguir obsidiana Y cuando tengamos obsidiana Nada Pues subimos otra vez para arriba Y acabar el episodio Para el siguiente episodio Ya tendré preparadas muchas más cosas O sea Tendré preparadas crafteos Tendré preparado Mil cosas Para que no tengáis que Para que no tengáis estos problemas Tío técnicos Es que no me esperaba A tener estos problemas Mira aquí hierro Bien No me esperaba No me esperaba No me esperaba Tendré Tendré Estos problemas técnicos Tío Y os lo juro Buah Que rabia Es que más o menos Me lo había preparado En mí un poquito Como continuar Sabía que tenía que hacer las runas Pero no sabía que necesitaba Las de fuego Para muchas cosas Buah Fatal 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 No sé si habrá aquí lava o no A ver La TNT Esa flor de TNT Puede estar bien Por el simple hecho De que Hemos descubierto Muchos desiertos Con O sea Muchos desiertos Muchos templos Que tienen TNT Que no hemos cogido una TNT O sea porque Están bastante cerca Algunas Entonces Seguramente que fuera de cámaras Varía Vale Vale Estamos en la altura 29 Buah Necesitamos encontrar una mina Vale Yo necesito lava O sea O sea lava para hacer Eh Uh Este material ya tenemos Vale Como experiencia vamos a necesitar Voy a coger esto Porque me da experiencia Vale Vamos a coger La opción necesaria Y suficiente Y que sobre Para irnos ya al nether En el siguiente episodio Igual Considero El ir al nether Por esto Que está pasando Me cago en todo Es que ahora Voy a tener que poner Todo esto bien Vale Escucho la va por aquí Vale Lo bueno que este pico Tiene fortuna Se me va a romper ya Pero tiene fortuna Y voy a conseguir Mucho más carbón Que me viene muy bien Para quemar y todo Pero si Es que esto Tiene mucho O sea El que haya jugado Una vez con botania Sabe que tiene Muchísimo Muchísima cosa Entonces Eh Lamentablemente No voy a poder Meterme en todo Entonces voy a tener que ir Despacito Mirando todo Eh Podría estar Mil episodios O sea Sin exageraros Podría hacer Muchísimos episodios Y no terminar Con este mod Porque tiene muchas cosas Entonces Por eso Lo más seguro Es que Por la cámara Prepare un montón de cosas No voy a coger No voy a coger Ni mucho menos Sino preparar En sí Si tengo que hacer Un crafteo Pues voy a dejar Todos los Materiales necesarios Es decir Si necesito Eh Conseguir Obsidiana Bueno Obsidiana no En este caso no Pero necesito más hierro Pues fuera de cámaras Voy a por hierro Piedra base He llegado a la piedra base Y me he salto La Esto tío La lava A ver Tiene que estar por aquí La lava Cuidado que no me queme Si antes lo digo Vale Tenemos que subir un poquito Por aquí Y a ver Vamos a subir A esta altura 13 14 Y por aquí A ver A ver si Ahora no me No me como la lava A ver si Conseguimos hacer Más cosas tío Porque es que Este mod tiene muchas cosas Tiene muchos crafteos Muchas cosas Que no creo que haga Porque es que Me las he visto Y es sin más Hay uno que es Como un motor Que Que tú le puedes dar Velocidad Vale Aquí hay agua Quiero poner esta seguridad Porque escucho Esqueleto Y no me traigo la varita Pero bueno Vale 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 Es que el esqueleto Me va a matar Si no quito el agua Me va a matar Vale Hacemos así No quito el agua Quita el agua Vale Paso por aquí abajo Oye Vamos a tapar esto Uh Buena mina Hay aquí Para otro episodio Tenemos aquí Una muy buena mina Para explorar Estas flores Me las llevo Porque casi no tenemos Estas flores Y me viene muy bien Y como ahora tenemos Tiempo de sobra Podemos explorar Conseguir la La obsidiana Uh Muchos cristales Me gusta Vale La comida la tengo aquí Lo que no sé Es por tanto Equipo El maldito cubito De agua Vale Vamos a coger flores No hierro Sino flores Estas flores Me pueden venir bien Es que están muy lejos Todas tío Vamos directamente aquí Vamos a poner esto Y así eso A esta mina Bajaremos en otro momento Porque está cerquita de casa Vamos a tapar todo esto Vale Y toda esta lava Vamos a pillarla No habrá algún diamante Por aquí Ahora que se me ha roto El pico de fortuna Lo voy a venir Vale Esta flora me la llevo Me la llevo Y vamos a empezar A picarla Uh Muchos cristales aquí Bien Esto ya sabéis Aún no he dejado de lado Este mod Pero bueno Como necesitamos explorar Si o si Para conseguir Básicamente Más hechizos Más libros de hechicería Necesitamos explorar Entonces De momento Vamos a continuar un poquito Con el mod de botania Y dentro de muy poquito O sea yo que sé Si en el siguiente episodio Por ejemplo Vamos al nether Pues yo que sé Dentro de Dos episodios O tres Vamos full Exploración Vamos a las torres A las torres A las torres A ilas flotantes Vamos a buscar Dungeons Vamos a buscar mil cosas Para poder Encontrar muchos hechizos Y cuando tengamos Miles de hechizos Bueno Solo sea cuestión De probar y probar Y probar Y conseguir Descubrirlos O aprenderlos Mejor dicho Y así Subiremos de nivel Es que si no No es otra forma De que podemos conseguir Todo lo que necesitamos De momento Vamos a coger Bastante obsidiana Vamos a Casi hasta que acabe el episodio O sea un poquito mal Pero bueno Pensaba hacer cosas mejores En el episodio La verdad No os voy a mentir Pensaba hacer más capteos Hacer más cosillas Pero como digo Ya veis que Para una runa Todo lo que tengo que hacer Tengo que ir al nether Tengo que hacer no se que Tengo que hacer no se cuantos Hay que hacer muchísima cosa Necesitamos un montón de maná Porque es que Cada cosa te consume Mucho maná Así que voy a coger Igual no cojo Otra obsidiana Porque si no Me puedo pegar aquí Media vía Ya veis lo lento que voy La obsidiana La voy a coger Fuera de cámaras Vamos a coger Nisie más Dos más Voy a subir para arriba Y voy a hacer Un último crafteo Porque quiero probar Si puedo Es que No se si hay un bastón Que me permite ver Cuanto maná Tiene Guardabu La pila de maná Me suena que si Pero no se como se llama ese bastón Entonces Tendré que buscarlo Tendré que buscarlo Fuera de cámaras Pero Os digo yo Fuera de cámaras Voy a mirarme más cosas de esto Y voy a prepararlo O sea Para el siguiente episodio Si vamos a hacer cosillas de esto Prepararé mucho más Para hacerlo más rapidito Tío Porque si no me puedo pegar Digitalmente De 20 minutos de vídeo Para solo hacer Una maldita runa Tío Una maldita runa Pero bueno Que se le va a hacer Si no Pues eso En el siguiente episodio Iremos al nether Esperaremos un poquito El nether Tampoco mucho O sea Esperaremos el nether Conseguimos verruga al nether Que paso Si hay que encontrar Creo que una fortaleza Eso es lo malo Pero bueno Encontraremos la fortaleza Y poco más Escucho una araña Por aquí No me gusta tío Seguite haciendo de noche Y aún no he descubierto Cómo se saca Si es de noche Cómo se saca La cama De la mochila Tío Vale Es de noche Tengo que ir corriendo Voy a ir corriendo a casa Y voy a dormir Uh Qué lagazo Vale Esqueletos Zombies No sé qué Déjame dormir Por favor Déjame dormir No Ya no voy a poder dormir Ya no voy a poder dormir Vas a correr por aquí Vale Ahora ya está Ya está Esa es la práctica Ya vale O sea Te pones a dormir Y cuando puedes Te vas corriendo Y duermes Esto lo voy a dejar En su sitio Le hacemos clic derecho No aquí no Ahí Ahí Vale Tengo muchísimas cosas De mentir Me estoy poniendo nervioso Vale Vamos a dejar por aquí Lo que voy a ir haciendo Esto Esto Y esto Tengo un creeper Esperando Literalmente En la puerta Vamos a dejar esto por aquí El hilo Vamos a dejarlo aquí Junto con los ojos De araña Junto con Las flechitas Las voy a dejar Para acá abajo Como digo El obsidiano Lo voy a coger Fuera de cámara Porque ya ves Lo que me ha costado Conseguir 9 de obsidiana Es muy poca Obsidiana Para todo lo que Estoy aplicando Vamos a dejar Los cristalitos Por aquí Tenemos ya Un montón De cristales Más un montón De flores Vamos a dejar Por aquí Esto 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 Y no me cabe No cabe más Vamos a sacar Conco de aquí Y esto Por aquí A ver Es que me falta Entrar en más cofres Tío Voy a dejar esto De momento aquí Joder ¿Por qué me han traído A tus ahora? ¿Esta flor cabe? No Vamos a sacar esto Pues Y lo voy a guardar aquí De momento Vale Quería hacer Una cosa Llamada Pila de mana O sea No Tableta de mana Perdón Porque digo pila Necesitamos Un enderpeel O un diamante Por eso he hecho Otro diamantito antes Necesitamos Roca de esto Esta El capteo Sencillito Y ahora vais a ver Para qué sirve No quiero salir fuera Porque hay un creeper Pero básicamente Como veis Aquí Si la tiro Pum Van a salir unos rayos Ah bueno No sale Espérate Como veis Tengo de la pila O sea De la tableta A la pila Y este está al revés Esto con shift click derecho Lo cambio Entonces ahora No veis Hay unos rayos Que van yendo Y se va a ir cargando Poquito a poquito La tableta A mi no sé por qué Es que no veis Me sale muy mal Tío A ver No he podido desactivar El ¿Cómo se desactiva El El Guayla tío Es que se activa El Guayla Pero no sé Cómo se desactiva Esto tío Hay un poquito ¿No? Pues Por ejemplo Esto Aquí vemos cuánto tiene Esto de mana Y cuánto tiene Esto de mana Mirad lo que ha chupado O sea Mirad lo que ha chupado A ver Mira cómo chupa Mira cómo chupa Ya está Esto es todo el mana Que teníamos No sé cuánto es Porque no lo puedo ver Pero básicamente Si lo queremos cambiar Básicamente Tenemos que hacer así Y shift click derecho Y se va a transferir Todo eso a esto Y los rayos van A lo contrario Básicamente eso Me cago en el creeper Es que puede explotar Porque está la Esto abierto A ver Vamos a matar el creeper Y termino el episodio Un poquito más cortito Pero Porque quiero ir ya Y quiero ir a por La maldita Obsidiana No Estoy luchando Contra un creeper No vengas tú Vale Perfecto Tú Vamos a coger Experiencia Porque como vamos a hacer Una flor de experiencia Nos puede venir Bastante bien Tú Malditos creepers Y es que Como normal Siempre duermo rápido Nunca aparecen tantos Pero bueno La pólvora me viene bien Pero bueno Por aquí voy a dejar El episodio Por lo menos Hemos hecho Este pequeño altar Y hemos hecho Una runita Que en el siguiente episodio Ya iremos Si o si Al nether Exploraremos O sea El siguiente episodio Full nether Va a ser Vamos a explorarlo Vamos a intentar Conseguir verruga Al nether Incluso Si Ike ofrece Algún hechizo Vamos a intentar Conseguir alguna Varita de blaze Tampoco muchas Pero alguna Estaría bien Entonces me tendré Que llevar la varita Cargada Y todo Pero bueno Por aquí voy a dejar El vídeo Espero que os haya gustado Si le comentáis A veces Hasta la próxima Adiós